Para mí el momento cultural chileno es abstracto, móvil, cubierto de niebla y en el fondo de esa niebla veo a muchos jóvenes, a muchísimos jóvenes que a mí me recuerdan cómo fui yo a los 20 años, a los 18 años, jóvenes muy hermosos y con muchas ganas de comérselo todo. Para mí ese es el momento cultural, estos jóvenes caníbales que empiezan a surgir desde el fondo de la jungla o de los edificios, jóvenes lobos.